Bueno amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, nuevamente por acá comentándoles de que aquí está la jefa, miren hola, ¿cómo estás? Hola ¿Y tú qué? Te ha salido una bola Hola amigos, ¿qué tal? Saludos para todos, espero que se encuentran muy bien, feliz tarde y buenos días, no sé a qué hora van a ver este video. ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Me llegan! Sí, sí, miren, voy a tomar la zarraga Ahí es El Noé nos quiere decir algo, dice, dale pues Noé Miren, yo les quiero decir algo a ustedes dos ¿Por qué? A ustedes dos les voy a decir algo espero que no se vayan a molestar nada de eso, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? ¿De qué? Que si yo digo la verdad Sí, está buena ¿Está bueno? Ok Los felicito Fíjese, chicos porque me llega porque ustedes hicieron una buena imagen acá el logo del canal la verdad que me siento contento porque miren aquí es de que pues Boris y Canche realizaron este trabajo imagínense pues yo pues estaba ocupadísimo en la compu y pues ustedes se dieron cuenta estaba bastante ocupadísimo y pues le dije yo al Canche que me hiciera el favor y como él es es pilas para hacer diseños entonces yo le dije junto con Boris y ellos se pusieron de acuerdo está bien dijeron te lo vamos a hacer solo vine yo imprimí una hoja y ellos ya le empezaron a sacar la imagen y le copiaron y la verdad que me llega muchas gracias me halaga ese es el acá en la pantalla se mira el logo que es del canal ajá como si fuera como una lona va como una lona imprimida ahí va a ver el procedimiento que hicimos con Canche bueno tal vez yo no por decirlo así la idea fue más que todo fue de Canche de Canche él solo me explicaba que iba a hacer yo y todo más que todo el fabricante de este lobo del canal fue Canche aunque le torteaste la cara varias veces que le hiciera bien va si fue chiflac me dijeron ah pues si y él solo me iba guiando más que todo para que es lo que yo iba a hacer y todo eso ya que la imaginación fue de Canche ajá mire ahí cabal ahí luce cabal me imagino abajo se le va a colocar los 200 mil mil gracias a todas las personas que nos hicieron llegar a ese extremo de los 200 mil lo agradecemos me acuerdo yo hace un año que hace un año menos de un año que celebramos los 100 mil cuando nos vino la placa que llegamos y nos dieron la placa ahora ya cruzamos otra meta la primera meta fue de mil después fue de 25 mil ah no primera meta es de mil de 100 mil a 200 mil o sea que ahorita vamos rompiendo tres récords tres récords con esa va si y todo gracias con el apoyo de grupo de dios y los de todos de todos de todos de todos de todos de nosotros eso por el empeño y todo y por los de todos que nos ven también y cada día pues nos siguen apoyando verdad y ahí sí que muchas gracias llegamos a los 200 sí pues todo 200 mil gracias 200 mil gracias gracias a dios por permitirnos abrirnos las puertas darnos a conocer a toda guatemala a toda centroamérica y la así otros países sí pero ya acá todos los conólicos nosotros no nos conocemos de ellos sí pues de hecho de indio nos encontró uno en serio ¿qué le dijo? se nos enseñó la foto del portal de peito ah ya 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 como estaban ahí las chicas si porque a veces cuando vamos a Patulú también fue así dice es un grupo de mi bella guatemala así porque igual ellos no nos conocen ellos sí nos conocen pero nosotros no nos conocemos porque ellos solo miren la misma imagen tiene acá mi bella guatemala y mi bella guatemala mi bella guatemala miren ustedes qué belleza la verdad que todo gracias por el esfuerzo también primero pues Dios segundo pues es las personas que nos ven tercero que somos nosotros que hacemos sonreír al público así es aunque con sueño pero hacemos sonreír la verdad que sí que a veces uno está cansado pero nosotros lo que hacemos no está con cara así en los videos o así o que la gente está con ganas para que ellos se diviertan se sonrían y nosotros hemos hecho una esfuerza amado todo lo que sabemos para que a ellos les encantan los videos y la verdad que estamos muy orgullosos de mis trajes a Dios y a todos ustedes ya llegamos a 200K y yo quiero ver todavía que llegamos al medio millón ¿qué fue? al primero ¿ayer? al medio millón al siguiente pero ahí estamos eso primero Dios vamos a llegar no me acuerdo cuántos meses fue entregado los 100K ah ya tiene máximo unos 6 o 7 meses pero no tiene el año no no tiene el año no tiene el año ya ya está quedando bonito ahorita solo falta poner las cosas si pues cuando hicieron los 100K yo no me acuerdo ya no sabes tú no estaba no no participaba me acuerdo yo no estaba cuando descansaba usted participaba me acuerdo ah se acuerda muy bien si ah miren desde aquí voy a enfocar miren ustedes que bellísimo está la verdad si ustedes desean hacer un diseño no duden en comunicar con Canche Canche les dará la mejor experiencia en su vida ya Canche me la visa a mí para que sea su ayudante yo soy el ayudante de él y si quieren colaborar con un apoyo pues ahí está mi amigo Canche ¿cuál es su número Canche? 48 93 56 05 ok pero una consulta cobras o no una consulta cobras no o sea que me refiero a que las personas te preguntan mira Canche y dígate que yo quiero hacer esto esto ahí cobras tú no 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 me han dicho que cuando ponerle que era un dibujo solo que les digo va está bueno tal hora si tengo tiempo va a durar todo lo hago y me dicen cuando te derro no es nada si pues ahí ya depende va de uno así como esto pues lógicamente imagínate que Canche si va a seguir practicando y va a seguir así digamos que se hace un encuentro pintar un cuadro los cuadros valen caro va de 500 a 1000 a 1500 hasta puede ir una exposición de cuadros es bueno que va dibujando para un cuadrito cada dibujo cada dibujo cada dibujo le pongo marcado día, fecha y mes 10 años yo lo que hacía en mi imaginación dibujar sin cara en sí yo no puedo es inventarte un dibujo si no bien hay también hay estudios donde se inventa la moda uno se inventa moda de ropa ya no para hacer son diseños inventabas fabricar ropa con pita tono yo hacía pita puro aguja y hacía pantaloncita de puro aguja con elástico cada quien tiene compilidad hasta ella le fabriqué como pidieron de bailarina media media negra yo le fabriqué una y se vio como que es nueva yo te voy a decir algo digo yo de que si cuando en ese tiempo tuvieran que comprar una máquina de coser yo digo que fueras pilas ay si para que si ella hace bonita ropa la tonita porque a mi me gustó mi media yo me la sacaba encima aunque era verde el panty es negro y la faldita es verde no panty es verde es verde y la faldita y la faldita es negra ah yo digo que la tonita que la vas a poner eso de que así por más la tonita de coser no se pierde la práctica porque ella casi como para cuatro años voy a que la dibujaba allá así de comer y voy a recorrido dibujaba y cuaderno vaya vamos a finalizar que pasen feliz tarde disfruten sus fiestas bendiciones éxito nuestra fiesta nuestra fiesta sí también espero que ustedes disfruten con nosotros también eso puros chapines vamos para adelante puro guatemalteco adiós